El polémico juez federal Ernesto Kreplak no sólo se niega sistemáticamente a responder a la prensa sobre la grave persecución contra el diario Hoy, sino que además, en reiteradas oportunidades, ha enviado a las fuerzas de seguridad para impedir la labor de los periodistas del medio. Eso tenemos la directiva. Pero perdón, ¿cómo ganan a ustedes a mí a pedirle pases si quisieras salir? Salir puedo. Gracias. Aguardo a su licu. Muchas gracias. Ah, perfecto, ahí hay informe que me gusta. No, 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 no. ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 no. El público también es tú. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenemos paso también porque es público? Yo te voy a acompañar. ¿Todas las veces que vienes yo de nadie? Yo te voy a acompañar. ¿Cómo no? Acompañenme. Pero... ¿Quién querés hablar? ¿En informes lo voy a decir? No, 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 tampoco. ¿Ustedes no van a dejar de invitar a nadie? No, no, solamente. Tenemos paso. Esto es público. De última vez que nos digan arriba que no se quiera hablar, pero nosotros tenemos derecho también. No, pero es algo lógico, no es algo razonable lo que estoy diciendo, es así. NH López, suboficial de la expediente. Jorge Eusebio Acuña, ayudante de primera DNI 17307. ¿Motivo para que se nos deje el paso? Sí. ¿Y cómo confirmar si no se sabe a dónde nos va? Sí. Somos grandes. Por eso mismo, somos grandes y sabemos que tenemos derecho y podemos pasar. ¿Por qué no nos dejen pasar? Es una pregunta muy sencilla, ¿por qué no nos dejen pasar? Bueno, perfecto, dame un segundito. Bueno, dame el nombre de quién tiene que autorizar, dame el nombre. Hola. Hola. Pero nosotros tenemos derecho a pasar y estar en el juzgado, eso es un derecho que tiene todo, cualquier ciudadano del país. No, pero usted está en el sentido de la clave, ¿no? No, usted está en el sentido de la clave, ¿no? No, usted está en el sentido de la clave, ¿no? No, usted está en el sentido de la clave, ¿no? Yo no. No, usted está en el sentido de la clave, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir... No, uno solo. Bueno, pero que vaya con la cámara. No, uno solo. ¿Por qué no? Porque primero tenés que pedir audiencia. Bueno, tráeme un escrito que me diga que yo no puedo ingresar con la cámara. Bueno, ¿alguna autoridad? Tendencia. Bueno, tráeme un. No, tráeme un. No, tráeme un. No, tráeme un. Porque vos sos el que nos está impidiendo el paso, entonces vos danos un escrito. ¿Cómo lo voy a tener? Sí, porque nos están diciendo que las cámaras no pueden pasar. Y nosotros, a un lugar público, ingresamos siempre con las cámaras. ¿Viste que vine jamás? Me impidieron el ingreso. A mí tampoco. No, pero no toques la cámara. Bueno, no me firmé. Pero no toques la cámara. No me firmé. ¿Vos nos estás hablando? La cámara. Primero partamos de la vaso. Bueno, tráeme un escrito. Pero nos hablás de una autorización que no vemos, que no conocemos. Vos tenés una autorización, hay una persona que te autoriza. Nosotros te dejamos pasar, tranquilo. ¿Pero quién dice eso? A ver, hay un encargado de prensa acá, porque la verdad que no lo conozco. Usted, sargento, sargento Tausch, dígame cuál es la orden que me dice. No, no te explico de nada usted. Que no. Si me está impidiendo el paso. ¿Tenemos la autoridad? Claro. ¿A usted? ¿Cómo le va? Yo soy el escribiente López, acá en el mundo de la seguridad. Bueno, dígame. Nos dio la directiva el doctor Kleppar, que en este momento no lo puede hacer la entrevista.